¿Qué pasa con el brazo? No nos vamos con el objetivo cumplido de la carrera porque el objetivo era sumar, justamente lo que no queríamos era parar. El campeonato de ETC particularmente premia mucho la regularidad y queríamos sumar y bueno, no se pudo, pero sí, naturalmente uno ve la performance que tuvimos y eso nos da tranquilidad también para lo que viene. Es positivo para ustedes haberse medido quizás con el autorreferente, ¿no? Sí, la verdad que una muy linda carrera con Mariano, con Julián, lindas maniobras. La verdad que hubo dos rendimientos en una misma carrera. La primera parte él estaba mejor, me lleva al error, pensé que estaba controlado hasta que no fue así, me hizo una buena maniobra, me sorprendió. Y en el final de la carrera yo estaba mejor que él y me parece que yo lo llevo un poco al error también que se pasa en la curva 1 y aprovecho por dentro para superarlo. Así que muy parejo y como te digo, en mi lectura en una misma final, al principio Mariano estaba mejor y al final estaba mejor yo. ¿Qué para mejorar del auto? Porque en realidad yo lo vio bien. Siempre hay cosas por mejorar, detalles. Hoy nada, digamos, el auto estaba perfecto, era el auto más rápido en la pista y lo que hay que hacer es tratar de mantenerlo. Muchas veces uno pierde los rendimientos o no puede acompañar este rendimiento en las diferentes pistas y lo que tenemos que hacer es entender por qué hoy funcionó tan bien acá. ¿Te preocupa la rotura de un motor que también había rendido? No está bueno, naturalmente. Pero bueno, una pregunta más para Roddy, que es nuestro motorista, que para mí. A mí me lamento, obviamente, en la rotura del motor y lamento los puntos que se pierden. ¿No avisó? ¿No fue una biela? Me dicen los chicos que fue una biela. Eso es lo que me enteré recién, pero no sé los detalles y no, no fue de golpe, digamos. No hubo una falla previa.